...quien llegó cabeceando bien, frenteando bien, y dejó sin oportunidad a Gerardo Gómez Juárez. Apenas cuatro minutos y medio, y ya el marcador favorece al Atlas. Octavio. Una jugada en la que Toki Castañeda se quitó la barrida fuerte que se le daba por Fernando Quirarte, se internó por el lado izquierdo, y le azones de centro entre dos jugadores de la UDG, entró Huicho García, como ya lo vimos, y parece... ...pega y se salvó Celestino Morales. El partido va a ser, como lo están viendo, fuerte, brusco, ahí hay frentazo de Edson sobre Romerito, que llegó encarredado a ver qué pasaba. Edson lo recibió con la frente por delante. Se están calentando los ánimos, mi querido Francisco Javier, ojalá terminemos bien. Pues ojalá que sí, tendrá que ponerse muy vivo Bonifacio Núñez para que esto no pase a mayores, pero ya lo señalaba Octavio en los primeros instantes del partido, Fernando. No, este es Checo. Metiéndose haciendo la jugada personal. ¡El disparo! Una jugada de rebote, la aprovecha las mil maravillas el equipo Atlas, y en el minuto 11 la vemos una vez más. Vean, el disparo rasante, y Gerardo Gómez Juárez se crea en divisiones. ¿Qué te pareció, Francisco? Pues más expresivo como le habrá parecido a la saga de universidad de Guadalajara. Aquí la tenemos una vez más. Siguió con la jugada Sergio Pacheco, después cruzó hacia el disparo, y lo cierto es que si no se esperaba que tan pronto... Espera que le den oportunidad porque los chavos, los chamaquitos, los jóvenes de la UDG lo han tenido más en la banca. Cobrando ahí, ¡esto bonito cabezazo! Ganándole a todo mundo. Y sobre el minuto 23, Sergio Pacheco. ¡Qué bonito entró! ¡Qué bonito clavó! ¡Y qué bonito gol! ¡La vemos una vez más! Ahí viene el 21, Pacheco. Ganándole el cabezazo a Gerardo Gómez Juárez. Octavio. Bueno, otro gol. Ahí en donde hace de verdad daño el átase, donde cada vez que vean ustedes cómo viene el centro, con mucha intención, se anticipa Pacheco. Y cabecea en la boca del gol para dejar fuera a Gómez Juárez. Bonita acción. Muy futbolera, Francisco Javier. Sí, Fernando. Y recuerdo... El dueño del terreno en este partido, para cuestiones económicas nada más. Los dos son de Guadalajara, pero el que se queda con las utilidades en este juego es la UDG. El Atlas hará su presentación el próximo sábado, jugando de local contra el Toluca. Falta, pénalti. Bien marcado. Lo trenzó Víctor Rodríguez allá en el área chica. La vemos una vez más. Vean a Mariscal cómo le llega. Lo trenza Víctor Rodríguez, lo derriba. Y el pénalti es clarísimo. Inclusive aquí lo marcamos, creo que un segundo antes de que lo marcara el árbitro. Este es Pepe Delgado y Magdaleno. En uno de los dichos famosos, don Fernando Marcos, dice que mal empieza la semana aquel que lo van a ahorcar cuando es lunes. Y así le está pasando a la UDG en este partido. ¿Quién va a cobrar? Alberto Mariscal. El árbitro haciendo las últimas recomendaciones a los jugadores que no se metan al área antes de que la pelota ruede la circunferencia. En fin. Mariscal. ¡El disparo! ¡Bola! Minuto 31. Alberto Mariscal pone las cosas. Cuatro atlas. Cero la UDG. Octavio. Vean ustedes cómo se cobra el penal. Lo hizo con sentido, con capacidad Beto Mariscal, quien había recibido una falta. Había sido atropellado materialmente por Víctor Rodríguez, que repito, toda la Universidad de Guadalajara ha recibido, ha sufrido un descontrol total. Su defensa se ha desquebrajado, su media cancha desviesmado y el atlas ha sido el que ha mandado y el 4 a 0 lo dice. Edson Roberto Viera es lo que hizo. Esta es Plasencia. La UDG jugando con un nombre más. Plasencia la pierde Alberto Mariscal, perfilado. Alberto Mariscal al servicio. ¡Bolito! ¡El cabezazo! De Martín Etoque y Castañela. Deja sin oportunidad a Gerardo Gómez Juárez. Y el quinto gol. El quinto gol del equipo Atlas. Vamos a ver si fue Castañela. Fue Sergio Pacheco. Estamos en la banca del Atlas. Llegó la policía. Estamos ya sobre el tiempo. Minuto 46 con 22 segundos. Y ahí viene la descolgada de Mariscal. Mariscal, perfilado. Llega Fernando Quirarte. Mariscal, el disparo. ¡Ay! Y aguas con el baño. La locura en la tribuna. Minuto 46. Mariscal. Poniendo otra vez el marcador a funcionar. Francisco, yo pienso que hace muchos, muchos, pero muchos años que la gente de Atlas no daba un triunfo parcial hasta este momento como lo está consiguiendo contra la UDG. Sí, de eso no hay ninguna duda, Fernando. Creo que es muy larga. Habrá recibido seis goles en un medio tiempo. Bueno, pronto aquí está el Atlas, insistiendo. La pelota con Sergio Pacheco. Sergio tiene un nombre aquí en servir. UDG. Defendiendo el disparo y el gol de Atlas. Luis Francisco García. Al minuto con 40 segundos de esta segunda mitad. Está poniendo un aplastante 7 en el marcador del Estadio Jalisco. Aquí la tenemos una vez más. Les voy a decir que había tres jugadores de Atlas atacando contra una gran cantidad de zagueros de la UDG defendiendo. Pero, pues fue suficiente con un poquito de habilidad y con la lentitud de la saga de Universidad de Guasión que ya le estaba saliendo al paso, se va fuera del área. Aquí está la jugada, el servicio dentro del área. Y ahí está la mano. Creo que no hay. A la izquierda del arquero el primero. Vamos a ver este al mismo lado y el gol de la Universidad de Guadalajara. Ahora sí, Bonifacio Núñez está señalando el centro del campo. Esto está 7 goles contra 1. Una vez más la repetición. En el disparo de Jorge Dávalos. Y la porra de la Universidad de Guadalajara que tiene que sacar fuerzas de flaqueza. Precisa con el atribuidor del Estadio Jalisco cada vez que el Atlas toca un balón. Nuevamente el peligro. Viene el centro. No hay ningún problema. El gol del Atlas. Sergio Pacheco estaba totalmente solo. Increíble la falla nuevamente de la saga del conjunto de Tapatío de la Universidad de Guadalajara. Ahora Sergio Pacheco saludó a la pelota. Le dijo a qué hora era la cita y le empujó. Ven ustedes el servicio. Y nadie, absolutamente nadie, marcando a Sergio Pacheco que está haciendo su segundo gol de la noche. Esto es de locura. Atlas 8, Universidad de Guadalajara 1. Octavio. Fue una jugada en la que la defensiva del equipo Universidad de Guadalajara quiso jugar afuera del lugar. Pues lo ilustró Enrique Sánchez. Efectivamente levantó la bandera. O sea que si lo anota habrá 10 goles en este partido. Luis Francisco García después de ser atendido está listo para reincorporarse al partido. Aquí viene Jorge Dávalos. Dávalos. Su disparo. El gol. Ser que estuvo Celestino de sacar ese balón. Por eso la actitud de llevarse las manos al rostro. Hasta un penal estaba a punto de detener hoy el equipo roquinegro. Aquí lo tiene usted. Jorge Dávalos. El disparo. Y Celestino que por muy poquito alcanza a evitar el gol. Todo bien con García, ¿verdad Octavio? Y me decía cómo fue. Y dice, le preguntaba yo si había falseado. Me dijo no. Me pegó. Así dijo Huicho García. ¿Qué es lo que se llama García?